No, el Señor tiene que ser algo bonito, sí, el bonito día, mi amor. ¿Sabes, hermano, qué? No hay cosa más grande que el nombre de Jesús. No hay cosa más mal amigiosa que el nombre de Jesús. No hay cosa más grande que le arruine el día a cualquier mentira, a cualquier obra del enemigo que el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así que esta noche, hermanos, en este canto vamos a declarar sanidad. En este canto vamos a declarar libertad. No sé si tú has venido luchando con alguna área en tu vida, pero que de hecho de ti te sientes mal, incómodo, odias esa actitud que hay en tu vida, y si la odias, hermano, vas por buen camino, porque de Jesús te va a ser libre. ¿Sabes, hermano, qué? No hay cosa que le arruine más el día al enemigo que cuando mi hijo de Dios menciona el nombre de Jesucristo con fe. Gloria a Dios. El nombre de Jesús. Entre muchos, cuando lo escuchan, toman sus rodillas, lloran. Otros lo odian, otros salen huyendo. Aquel demoniado cadareno, desde que vio a Jesús, salió brincando sin que Jesús no dijera nada. Y lo reconoció. Y le dijo, Hijo del Dios Santísimo, ¿por qué vienes a comentarnos antes de tiempo? Hermanos, porque el nombre de Jesús es maravilloso. Porque el nombre de Jesús es poderoso. Es el nombre más grande que se haya podido mencionar en todo el universo, hermanos. El nombre más poderoso que hay. Así que, en ese nombre, hermanos, esta noche vamos a declarar libertad en nuestra vida. En ese nombre vamos a declarar sanidad. Cualquier dolencia, en ese nombre, esta noche declaramos que se va. En el nombre de Jesús. Vamos a declarar este canto maravilloso, lleno de poder. Este canto lleno de ilusión. 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 ¿Cuál es el nombre que usted acostumbra a llamar? Cuando las gran rimas y montan tu mirar. ¿Cuál es el nombre que usted grita con poder? Cuando el enemigo le ataca a usted. No es cuando, no es Juan, ni David ni Sancho. Ni Sancho, ni Argon, ni Muxa, ni Abra. No, 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 no. El nombre es Jesús. 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 Jesús. Él es 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 Jesús.